Intentaron asesinar a un hombre en Coronel Bogado y terminó detenido por contar con orden de captura. Sí, efectivamente, primeramente el día de ayer en la Comisaría Sexta, Coronel Bogado nos comunicó heridas producidas por disparos de armas de fuego, así también posterior detención de personas por poseer una orden de captura. Ocurrido el día de ayer aproximadamente a las 20 horas, en una vivienda ubicada sobre la ruta 8 Blasgaray, de la ciudad de Coronel Bogado, donde resultó víctima el señor Cristian Rodrigo López Falcón, paraguayo soltero mayor de edad, quien recibió varias heridas en el cuerpo, producidas por disparos de armas de fuego, así también el mismo poseía una orden de captura pendiente por la causa de coacción sexual. ¿Esta persona vino entonces con el propósito de asesinarlo porque efectuó varios disparos y varios de ellos incluso se alojaron en el cuerpo de esta persona, su policía? Así mismo, se tuvo conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica, de inmediato personal policial acudieron al lugar donde fueron recibidos por la señora Romina Galeano, quien manifestó que se encontraba en el interior de su vivienda, en el momento que escuchó varios disparos de armas de fuego y al salir a verificar encontró a su pareja sentimental Cristian Rodrigo tendido ya en el suelo con heridas en el cuerpo y así también visualizó a dos personas de género más público abordando una motocicleta y para luego darse la fuga. Ahora, y supongo que, ¿cuándo se ha dado? El autor se movilizaba a bordo de una motocicleta y hasta el momento se encuentra prófugo.